Kotex sabe que muchas mujeres pueden tener paranoia del olor debido a diferentes causas, y eso a veces hace que no puedan ser ellas mismas. Un día intenso puede convertirte en la fugitiva. Vuelve a ser tú misma. Con los nuevos protectores diarios Kotex Control de Olores. Conoce los nuevos protectores diarios Control de Olores de Kotex.